¡Suscríbete! Y desfile y entonces te cambian el peinado y entonces te ponen otro y luego te peinan mal y te lo vuelven a cambiar y entonces terminas yendo tarde al desfile, pero bueno, al fin de cuentas todo sale bien. ¿Se te juntan los fans a salir del desfile? Así las personas que te quieran hablar, los chavos sobre todo. Se juntan los fans, los paparazzis, las entrevistas, así que porfa, a verdad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!